Banderas de instituciones educativas que nos han acompañado en este caso Escuela 8, 24, 54, 179, 205, 708, 791. Fundación Educativa de Escuela 2018, 815, Universidad Nacional de la Cataluña, San Juan Fosco, Asociación Galesa, Colán Fuga, Colectividad Francesa, Colectividad Panagüeya. Han sido parte, a Banderas de impotas, de esas distintas instituciones en este acto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!